Pero la que le cayó a él encima, ¿cuál fue? La que lo partió ahí, ¿cuál viga fue? Entonces ahí fue que cayó en el hoyo y le dio en la frente. Ya entendí cómo fue. Si lo acuerdas lo más. Sí, ahí fue. Esta fue la que se cayó. Esta es la escalera. Para mí es muy importante que me puedan escribir. Para yo poder entender a profundidad sus situaciones, sus preguntas, sus dudas. Me pueden escribir ahora mismo, en este momento. Tanto en el chat de WhatsApp como en YouTube. Yo voy a leer todos los comentarios. Entonces, esa viga, esa fue la que falló. Pero la que le cayó a él encima, ¿cuál fue? La que lo partió ahí. ¿Cuál viga fue? Esta fue la de laico aquí. Entonces, esta viga que cruzaba, esta viga que cruzaba, había una columna. ¿Dónde está la columna? Y esa fue la que le cayó y le partió ahí. Aquí. No, lo mata. Si lo acuesta, lo mata. Se fue. Entonces, ahí fue que cayó en el hoyo y le dio en la frente. Ya entendí cómo fue. Ya entendí. Yo quería saber si fue, qué fue lo que lo... ¿Puedes verlo allá adentro para que le dé más claridad? Vamos a ver aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Oye, pero mira que fue el que había, ve. Esta fue la que se cayó. Ya, yo pasé increíble, bro. Mira. Ahí está la escalera. No, no, no. Pero te digo a ti. Mira, eso estaba vaciado sin aro, ve. Mira, vaciado sin aro. Sí, lo vaciado sin aro. Sí, entonces, aquí la cosa era difícil. En día, aquí no tratamos de agua, no había nada. La cosa era difícil. Esto fue hace seis meses. Esto, ¿qué pasa? Esto, qué pasa. Yo te dije que está peligroso. Yo ahí en la creta, dije que yo me voy a subir, yo voy a poner uno dentro, yo no. La verdad es que están aquí las dos paredes. O tú más después ya, después ya tengo que hacer la cosa. Sí, pues ya dije que tú más allá no acabo de llevar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo primero que pasó? Eso es lo que yo quiero ver. No, ellos abrieron donde había que poner columnas. Ajá. Mis carros, en muchas ladrones de las que había, y di que hicieron columnas nuevas. Pero según, yo no he venido más. Y ahora, hoy que ven. Pero según, di que cada vez que suben tiembla eso, di que... Cada vez que suben tiembla. Y veo eso con pañete agarrado con pie de amigo abajo. Yo creo que estaban trabajando en pañetano como... Allí, cuando era mejora, Edison, era de un piso. Era así, no tenía plato, no tenía nada. No tenía plato. Yo estaba en viga de amas. En viga de amas. Era muy abandonado y tenía 10 años abandonadas. Sí, pero se descascaran la mayoría de columnas. Pero entonces, cuando tumbaron todo, ¿se apoyaron en la misma zapata o se apoyaron? La misma zapata. Que ya tenían. En algunas columnas de más. Ok. Cuando ustedes la encontraron así. Ahí era que ya estaban metiéndole columnas. Ahí estaban, eso fue cuando comenzaron. Tumbaron lo que había y estas columnas le hicieron las zapatas nuevas. No, no, coge más brillo de ahí. Ok. Yo no fue con ese celular, fue con otro. Fue con otro. Usted me mandó el video. Eso es importante, Edison, porque en el caso suyo, cualquier movimiento estructural, telúrico, cualquier accidente, es bueno verlo desde las raíces. Exacto. Vamos a verlo aquí. Entonces, yo ya tengo idea del estado donde estaba y el estado donde está ahora. Ok. Entonces, mira, lo estoy llamando. Edison, en la viga, que fue esta que pusieron, la viga, ¿verdad? Esta viga la he empalmado en el centro. Cuando yo hago una junta fría, en el centro, estoy diciendo que el punto donde más tiene presión la viga es el centro. Si yo cojo un lápiz, vamos a un ejercicio. Si yo fuera un lápiz, ok, y yo fuera a partirlo por la mitad, esa viga fuera un lápiz. En el punto central, si yo hago fuerza, que se va a partir. ¿Por qué? Porque está más lejos del apoyo. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Este punto debiera ser el más fuerte, el más fuerte y no el más débil. Entonces, cuando empalmado en la viga que está allí, ellos empalmados en el punto más débil, en el punto donde vas a ver más momentos de fuerza. Por eso se partió y le cayó en la frente. Entonces, si este punto falla y a través la columna también falla y a través el calco de estructura falla, entonces eso era seguro. Esa vibración que ustedes tienen, cuando vibra, que ustedes dicen, Calderón, se está vibrando mucho. Es por un efecto muy simple, miren. Se lo voy a enseñar así porque lo van a ver fácil. Vamos a entenderlo así. Es un ejemplo físico. Ustedes tienen una pajita ahí, venga. Miren, con esta. Miren este ejercicio. Vamos imaginando que es una columna. De pico a hecha. De ahí a ahí es una columna, ¿verdad? Si yo a esta columna le pongo fuerza, la aprieto, mientras más larga hay, más se va a parar. ¿Me entendieron? Ahora, si yo cojo la misma columna, el mismo ancho, la corto por la mitad, es más chiquita, es el mismo ancho. Por más que la apriete, ahí no puedo doblarla. ¿Me entendieron? Por ahí que se va a parar. Lo que pasa es que él la pegó ahí. Eso fue un error del tamaño de la casa. Edison no es culpable porque se supone que lo que saben son los que están ejecutando. Pero muchas veces nosotros, Edison, yo soy culpable porque a mí lo que me ha pasado, y a todos nos pasan, que cometemos ese camino incorrecto, es que buscando, como decía el señor, la economía, nos da una ilusión de felicidad saber que por ahí quizá es más barato y entonces después pasa ese accidente que le pasó a usted. Es normal. Todos cometemos... Yo no vengo a echarle tierra porque ya lo he dicho. Aquí he buscado una solución. Pero tenemos que saber porque no quiero que vuelva a ocurrir porque la próxima no la va a contar. ¿Ok? Entonces, muchas veces tenemos un amigo, un familiar, alguien de confianza que está pasando por una situación parecida y quizá este video, este contenido y todas sus experiencias le puedan ayudar. Entonces yo les pido que por favor se la compartan y así puedan ustedes o ellos encontrar el camino. Como que es sencillo para que lo podamos entender desde el principio. Lo primero que vamos a analizar, ¿por qué una columna falla? De una forma muy simple, ¿por qué falla la columna? Esta columna Edison está recibiendo un peso grandísimo que viene de allí. Una columna 40 por 40 a una altura de 270 tiene que aguantarme de 70 a 80 toneladas. Pero se diseñan para que ese peso no sea de 70 ni de 80 sino que sea de 40. O sea que con la mitad de la capacidad de la columna me aguanta. Yo tengo una doble capa de seguridad. Eso es la columna. Ahora, ¿para qué tal columna me aguante? Ese peso que viene de ahí, esas 40 toneladas, la pienso y la hago para 70, el doble. Pero esos 70, 860 que es una variable es porque la composición del hormigón es la óptima. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a vaciar con una hormigonera, la hormigonera hace la, vamos a llamarlo así, la sustancia, la impronta adecuada para que la cantidad de acero y el nivel de freguado sea el correcto. Así esa columna tiene un cemento con una capacidad de 180, de 210, de 320, el que se diseñó estructuralmente. Entonces, ¿qué pasa? Hay columnas que por el peso que estás recibiendo tienen que tener una dosificación diferente, más alta o más baja. Pero eso le define el peso. La persona que construyó, la persona que decidió dónde colocar esta columna, no hizo un estudio geológico. Cuando yo voy allí y veo el tipo de suelo, no diseñaron la zapata en función a un cálculo. La hicieron, bueno, más o menos así. Entonces, en el más o menos así, ahí es que viene el fallo. El fallo inicialmente es porque la columna no tiene la dosificación adecuada en función a la superficie ni al apoyo. Este peso que viene aquí lo va a transmitir la columna al suelo. Pero si el suelo no se está apoyando de manera correcta, pues entonces la columna va a tener un asentamiento. Y en ese asentamiento que me puede bajar un centímetro, me puede bajar cinco, es que se cae, porque se desprende. Y eso fue lo que le pasó a usted en la frente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo el suelo de allí o analizo los videos que me enviaron, arrancaron a construir sin plano, sin estudio geológico, sin cálculo de carga, no fue un arquitecto. Entonces, en una casa que se inició de manera informal cuando era mejor, hace 10 años, que se dejó como mejor a 10 años y que después la tomen, toda la composición química del acero pierde valor porque estaba expuesta, ¿ok? Toda la composición química, número uno, número dos. En ese momento quien la hizo, la calculó para un piso. Entonces aquí le metimos el doble de carga en los mismos asentamientos. Número tres, la profundidad de esa pata para ese tipo de suelo no llegó ni siquiera a la mitad. Entonces todo lo que pasó ahí no fue culpa de simplemente cogieron el camino equivocado del principio. No vengo aquí a echarle tierra, no significa eso, pero me preocupa mucho ese accidente que usted tuvo porque es un chismar y lo mata. Entonces cuando yo veo la vida expuesta, tengo que ser muy crudo en lo que estoy diciendo porque a mí eso lo veo mucho y no es lo correcto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? Vamos a hablar primero, entender el tema y cuál es la solución. Yo voy a entrar a Edison, voy a ver y vuelvo y salgo. Ok, déjame un momentico, vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Esta fue la viga que se cayó. Vamos a entender este primer error. Fíjense en la columna, ok. Vamos a entender por qué. Cuando pasa el corte de esta viga que se cayó de esta columna, reforzado aquí a la mitad, pero la columna no está reforzando el techo, está reforzando la escalera porque se apoya aquí a la mitad. Entonces cuando yo veo esto que está pasando aquí, lo que tengo claro es que no tienen un plano estructural, no tienen un diseño arquitectónico, no vieron el acero y lo están poniendo el más o menos. Y el más o menos entonces genera un gasto muy fuerte adicional o hay que deboratar la casilla y hacerlo otra vez. Eso es lo primero. Vamos a analizarlo por aquí. Lo segundo, quiero buscar otros rasgos que me den el nivel técnico que tiene la persona. Por ejemplo, si no entiendo mucho la parte estructural, lo voy a entender por cosas que son muy sintuosas. Esto que está aquí es un alfacer. Este alfacer que está aquí, ok, que es una viga. Este alfacer debe de ir literalmente al mismo nivel, mi señor. Este alfacer que va ahí debe ir al mismo nivel. Cuando yo, evaluando, me doy cuenta que el alfacer está a otra altura y que el otro está a otra altura, la persona que está construyendo no tiene que ir un solo amarre y no... Hay una que sube y otra que baja. Entonces ahí la persona que lo está haciendo quizá tiene la buena intención pero no sabe, ok. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí, por ejemplo, esta columna que pusieron aquí, esta columna que pusieron aquí, yo creo que no fue vaciada. Esto fue lo sobre... Déjame ver. Eso parece... Y ahí también tiene una junta. Eso parece... Déjame ver qué fue lo que hicieron. Entonces, vamos a seguir. Mecánicamente funcionan diferentes. Si la persona no hizo un estudio geológico del suelo, va a improvisar. Y en la improvisación, no sabe si las zapatas tienen que tener 30, 60, 80. Normalmente, como tienen pocos recursos o quieren gastar poco, pues van a hacer una zapatica lo más simple posible. Una cosita de esto. Sin quererlo. Entonces, cuando es la zapatica y me ponen en esta columna y me hago ya ahí, se cae. Inclusive esa misma que... No te pongas allá abajo. Esa misma que volvieron a hacer. Porque esa la hicieron... Ah, sí, vamos a apoyarnos aquí, vamos a apoyarnos aquí, pero esa losa ya estaba hecha. ¿Sí o no? Esa losa ya estaba hecha cuando hicieron esa columna. Esta, esta losa. Esa, no. ¿Usted no estaba aquí cuando pasó? No, no. Que comenzaba en esta casa. Entonces... Después del accidente del libro. Entonces, estos apoyos que están poniendo aquí, a estas distancias, como lo están poniendo, no es que están haciendo muchas cosas. No. ¿Entendió? No es que están haciendo... No, no puede ser. No debiera de ser. Ahí el tema viene desde abajo, mi señor. Desde abajo. La cantidad de acero que tiene no es la correcta. Entonces, al debilitar el acero, que es donde está el esfuerzo de la casa, cualquier vibración se cae. Entonces, si viene un terremoto, o viene algo más fuerte, o yo lleno la casa ahora de muebles, de gente, caminando... Más lo que lleva el piso nuevo. Más... Entonces, es lo mismo. ¿Me entendió Edison? Mire, ¿qué pasa? Vamos a comenzar desde abajo. Yo veo que la casa tiene dos pisos. Uno y dos. Pero cuando ustedes la tomaron, quien la hizo, la hizo de uno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo analizo este apoyo, este apoyo, que está bajando la carga del primer piso a este punto, y ahora le meto otro. Cuando yo veo el video de la fundación, veo que esas zapáticas que le pusieron, que esos anillos que no amarraron, están debilitando la composición. Si yo le pregunto al señor, ¿dónde está el plano total que dice la cantidad de anillos que vamos a tener a este punto de dos pisos? Y este tipo de suelo, no hay. Entonces, están separando a 15, a 20, están amarrando, no saben si tienen que tener 4 puntos, 6 puntos. Están haciendo más o menos porque Edison, ni el señor, sabe de eso. Y como no sabe de eso, lo que pongan está bien. Pero ahora pasa el problema, el accidente. Edison, por poco... Entonces, ¿quién es la culpa? Pareciera, Edison, que la culpa es de el que la hizo. No, los dos somos culpables. Ok. Él, por decir que sabe y no sabe, y nosotros, por coger el camino equivocado... Eso es. Pero todos tienen una justificación porque también, Calderón, no teníamos todo el dinero. Eso es normal. Y si no tengo todo el dinero, mi señor, tengo que buscar la manera de hacerlo más barato. Es normal. Eso es parte. Yo lo entiendo de eso. Y el señor, que necesita comer, que no es que quiera hacerlo mal, porque no fue que hubo el chance de ir a una universidad, ni tener los datos, no. Hace lo mejor que puede, pues también por su inocencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? A la casa, cuando ya está en peligro, yo le voy a hacer una revisión ahora completa, estructural. Pero, a esa revisión, como ya ha habido un accidente, tienen que profundizarla mucho más. Porque ustedes están construyendo una casa que ya estaba hecha, no desde cero. Entonces, ahí lo que hay que hacer es un estudio de vulnerabilidad, que yo creo que va a fallar por mi experiencia. ¿Me entendieron? Pero hay que hacer el estudio... ¿Qué es el estudio de vulnerabilidad? Saber realmente, numéricamente, qué resistencia a nivel de peso tiene la estructura. Número uno, si ese peso realmente se está transmitiendo al punto del suelo donde hace más efecto. Voy a poner un ejemplo. Ustedes ven la arena aquí. Supongamos que este es el suelo, mi señor. Si yo cojo un dedo y me apoyo ahí, con muy poca fuerza me hundo. ¿Sí o no? A muy poca fuerza. Y si apoyo un poquito más, vuelvo y me hundo. Eso es el suelo. Pero, ¿qué pasa? Llega un punto que si yo cojo este apoyo y lo meto más hondo, y lo meto más hondo, llega un punto que ya me cuesta bajarlo porque el palo llegó a una profundidad que me aguanta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el suelo, mientras más hondo, más aguanta peso. Mientras más hondo. Ya no puedo bajar más. Entonces, ¿qué pasa? Este peso que yo tengo aquí, Edison, esta carga, yo tengo que llevarla al punto del suelo más hondo para que pase esto. Si yo saco el palo y veo la distancia que hay que meterla y veo mi dedo, ya yo me estoy dando cuenta del tamaño de mi dedo y el tamaño del palo, lo que me faltó baja aquí. Esto es para que me entiendan en español. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué pasa? Aunque la estructura de arriba tenga hormigón, aunque esto tenga hormigón, la profundidad, como el hoyo que está allí, que ustedes lo vieron allí, el hoyo, y el peso es diferente. Cuando veo el video, eso está ahí mismito. Claro, ellos la hicieron muy por arribita, a esta altura, porque la pensaban en una mejora para un piso. Quizás iban a poner sin, pero iban a poner sin, ¿verdad? La pusieron bajita. Ahora, cuando yo vengo, cuando la voy a hacer, el que la va a hacer, en vez de calcular el estudio geológico del suelo, en vez de hacer un plano estructural, en vez de, cogió la misma profundidad, no le puso los anillos, y cuando le metió el peso de dos pisos, tembló, tembló, tembló la vibración, tembló, y miren qué sencillo es, tan simple como eso. Entonces, ¿qué pasa? El suelo mío, no en todos los sitios, es igual. En Santiago aquí de una forma, en Punta Cana de otra, en Puerto Plata de otra. Entonces, aunque yo haya trabajado en casas en Puerto Plata, en Santo Domingo, que la fundación, la profundidad de la zapata, altura, ahí, y me aguanta, hay otro suelo como ese que ustedes ven ahí, que lo vimos y lo yo ahora, que es que tengo que meterle todo eso. Si la casa fuera de tres pisos, estamos hablando de más hondo todavía, hasta que encontremos compresión. Eso es una cosa. Lo otro, cuando llueve, ese tipo de suelo va a tener un nivel de infiltración, eso es que el agua cae, mi señor, y mientras más rápido se drena, vamos a decir que menos resistencia tiene el suelo. Hay suelo que tiene más resistencia o menos, y tenemos que controlar el nivel de infiltración, el nivel de compactación. ¿Y cuánto pesa la casa para saber cómo hacemos esto? Es muy básico para una casa. Entonces, ¿qué pasa? Mi recomendación, entre otras cosas, es la siguiente. Antes de entrar, les voy a dar un dato curioso. Por los hechos, por los frutos, ya yo sé cómo es la mata. Cuando yo veo un error muy básico estructuralmente, y ese error básico ya le causó un accidente y seis meses en el hospital, seguro, si fue la misma persona, hay más. No porque lo quieran hacer mal, porque nadie quiere un accidente, sino porque están haciendo las cosas con ceguera, no están viendo las consecuencias, y esas cegueras se van a repletir en el techo, en el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Si Edison sigue colocando gente y pasa algo, eso que pasó se puede comprender en un problema para un tercero. Eso es lo que estoy tratando de que no pase mal. De que no pase mal ya hay. Entonces, aquí vamos a tener como que dos caminos, o dos soluciones generales. Yo voy a evaluar ahora, pero para que me vayan entendiendo. Dos soluciones. Una, la peor, la que nadie quiere. Deberatá y acepta otra vez. Esa es la dura. No estoy diciendo que ese sea el diagnóstico. Hay que diagnosticarlo. ¿Ok? Hay que diagnosticarlo. Y dos, reforzar. ¿Cómo es el diagnóstico? Un doctor se da cuenta que un paciente tiene fiebre por como ve la cosa. ¿Ok? Ese soy yo. Por la experiencia y la temperatura y los accidentes que han pasado, la casa tiene fiebre. Ahora, hay que ver ahora en un diagnóstico de sangre, en un estudio de vulnerabilidad, que es lo que necesitan más profundo que ese, si realmente esa fiebre es un cáncer o una gripe. Si es una gripe, van a completar y van a torturar. Si es un cáncer, van a tener que tumbarse otra vez. En español. Ahora, no pueden ni deben meter más gente hasta que ese diagnóstico se sepa porque Edison entró muy normal pensando que todo estaba bien y pan, tan, tan, pan. Y es el dueño. ¿Me entendieron? Entonces, yo voy a entrar ahora y voy a tomar un video de todo porque lo que quiero es ver las muestras. Yo ahorita estaba chequeando muchos empalmes que no veo correctos porque ve que están como remachando el tema. Unieron arriba, unieron abajo. Miren otro empalme aquí en frío. Vamos a comenzar. ¿Qué es lo que pasa con los empalmes? Con los empalmes. ¿Qué es lo que pasa con los empalmes? Hay paredes. Este... Mide otro empalme aquí. Porque yo he cogido en la columna vieja, ¿verdad? Y se ha aplicado en la nueva. Entonces, vamos a entenderte un poquito. ¿Qué es una junta en frío? ¿Ok? Hay piezas estructurales que no se puede ni se debe empalmar. No es que no se puede, no se debe. Para empalmarlo, hay que saberlo hacer. Porque al final, un empalme a esta altura, ¿ok? Vamos a decir que es menos dañino que un empalme a esta altura. Porque aquí, en los puntos medios de la viga o de la columna, es donde se parte más falte. Mientras, si ese empalme tiene un esforzamiento de acero por dentro, pues quizás sobrevive si el peso arriba no da. Pero eso lo hace un... No una persona que diga, vos me has ido a la niña, porque después, ¿quién me paga el tema? ¿Quién me lo paga? Entonces, lo que voy a entender es eso. ¿Cómo se lo explico? Ya sé cómo explicárselo. Si yo siempre... Vamos a ver una forma para que... Si yo siempre ando con médicos, ¿qué yo soy? Médicos. Si siempre ando con sacerdotes, soy sacerdote. Si siempre soy militar. Si siempre ando con militares, pues yo soy militar. Por los hechos lo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un hecho, no significa que fue adrede. También es por ceguera, que no saben. Entonces, cuando voy y repito, y veo... Uniones que no convienen. Uniones que no convienen. Columna que no se debió de poner ahí. Y operaciones que no. Las cosas que están muy a lo visible, me esconden el doble que no la puedo ver por debajo de la tierra. Y normalmente las que están bajo las viejas son las más delicadas, porque hay que se apoya todo el peso de la casa. Entonces, cuando tengo una vibración, no es más que tratando de describir el por qué pasó. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a entrar. Esta que está aquí. Se debarantó y se puso allá atrás. Y donde está la escalera, esa viga se puso de último. Y que para ver si se reducía este... ¿Esa columna que está ahí? No, esa no se puso directo con esto. Esa la pusieron de último, y que para darle fuerza. Ajá. Porque vibraba mucho. ¿Qué vibraba? El techo. El techo. Le pusieron eso y dije, todavía sigue vibrando. Todas esas paredes se movieron para allá. O sea, se debarantó completo. Esta. Ahí donde usted sabrá que está con la pareja. No, no. Aquí no sale a... Según hay 14 columnas. 14 columnas. El... La persona que lo hizo. ¿Tenía que estar aquí? No, no importa, porque ya está hecho. Eso no tenía que estar aquí. Yo quiero saber si... Porque él me dice el señor que me dice que es un maestro. El que hizo, el que comenzó abajo. El que hizo la estructura. El que empezó, el que lo hizo. Pero no es arquitecto, ni es una... Yo le dije, cogió del patio. Cogió del patio. Eso fue la hermana mía. Buscando economía. Exacto. Yo le mandé... Ok. ¿Qué otra parte falló estructuralmente? Aparte de la columna, de la viga, del techo que vibra, de los huecos que no tenían aro. ¿Qué otro ustedes sintieron como que falló? Eso, eso era... El de baratón. Entonces abajo había una habitación. Se dejó una nada más. Ok. Yo le dije que tenía que estar esos muchachos. Porque ellos empezaron a trabajar y yo los parejo. Sí. Y si usted tiene que entrar a la habitación, vamos a ir. ¿Quién estaba supervisando a quien contrataron? Venga, ve la tierra de aquí. Voy, ya voy. ¿Quién estaba supervisando a quien contrataron? O sea, la... Dígale. Dos me hicieron un poco, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Mire. Mire que... Sí, sí, sí. ¿Usted ve? ¿A qué profundidad hay no habito bajo, vea? ¿Está bien? Esa es la misma tierra. Sí. Si hay fallo es por la... Vamos a entenderlo así eso. Que todo tiene una manera. Mire. Vamos a ponerle matemáticas a la estructura de la casa. Yo le decía al señor, si ahora mismo con el peso que tiene la casa me vibra, la matemática me dice que cuando yo le meta piso, le meta mueble, le meta gente y le meta todo eso, pues esto se va a vibrar más. Si con poco peso se mueve, con mucho más. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento de la casa no es necesariamente en la estructura. Es donde se están apoyando. Al principio, ellos quisieron aprovechar la zapatita que ya existía, pero ellos no saben en la dosa. Se le hace un cálculo de cuánto peso hoy aguanta. Y si con el peso que aguanta le sumamos lo que va a ser ya terminada, piso, mueble, gente, si lo aguanta, pues entonces ya se sabe dónde es reforzar. Si el tema es reforzar, ¿ok? Ahora, si en el dolor vulnerabilidad ni siquiera es reforzando aguanta, por seguridad hay que tumbarse otra vez. Pero nadie puede venir aquí a decir, tumben, ni nadie puede venir aquí, aquí, sigan trabajando, porque es como un doctor que si no hace el diagnóstico de sangre no va a saber si hay cáncer o gripe. Entonces, de parte de ustedes, como ya tienen la estructura y ya tienen gente trabajando y ya está la casa prácticamente hecha, lo primero que se debe de hacer es ese diagnóstico y con esos números de izquierda o derecha, porque el caso de ustedes es un caso diferente. Ustedes están partiendo de una casa que ya existía y de un suelo que ya existía y una cantidad de zapatas que ya existía y una persona que, aunque tenga buena intención, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que evalúo. ¿Por qué no sabía? Porque a veces, por ejemplo, el fallo estructural es una cosa, pero las decisiones de hacer juntas son otras. La casa que se iba a hacer. Esa. Ah, era esa la que se iba a hacer. Esa es una casa. Pero de zinc. La comida de zinc. Si iban a hacer esa de zinc, por ejemplo, como la que está al lado, que es de zinc, con las zapatas que tenían y iban a montar, porque no tenemos losa, no pesa. Pero si yo a esa casa de zinc te meto estos tres pisos. Ahí está. ¿Qué fue lo...? Yo descubro una peixiana o un canto más bajito que otro. Esa es otra. A todos los niveles. Por ejemplo, Edison, usted se fijó en los dinteles. No entre ya, porque yo entiendo la situación. Tranquilo. Pero vamos a verlo así. Desde aquí le voy a explicar. Este que está aquí es un dintel. Esto que está aquí. Se supone que si yo soy arquitecto, ingeniero y sé construir y tengo todos los dinteles, deben de estar al mismo nivel. Cuando entro allá y veo lo de las puertas con el láser, uno está para arriba, otro está para abajo. Lo segundo, si yo voy a colocar una columna, si la voy a colocar esa columna que está ahí para reforzar, lo primero es que no la puedo hacer de un ancho de 60 para apoyar la escalera, porque no es la escalera que se está cayendo. Ya la escalera se supone que tiene un almazón que va de piso a losa, y esa escalera la hicieron directa y no la hicieron descanso. Entonces, hay otra condición que me dice que no sabe, o que por lo menos no tenía un plano, porque el tema es que se haya un plano, pues se pueden guiar, pero si no, no sé. Yo soy arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora mismo aquí abajo en WhatsApp y también en YouTube.